Muy buenas, hoy empiezo un juego de terror de esos que me gustan. Encarnamos a Josh Rhodes, que a la muerte de su padre acaba de heredar su antigua casa familiar, y decide ir a verla. Empiezo Lunacy St. Rhodes. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Viaje a St. Rhodes. Ah, era un sueño. ¿Diga? Hola, señor Rhodes. Me llamo Roy Millard. Soy detective de homicidios de la policía de Wellsmouth. Según nos consta, usted es el único heredero de la mansión Rhodes, cita en el pueblo de St. Rhodes. ¿Ha tomado ya posesión de esa propiedad? Vaya, es la primera noticia que tengo. No me habían dicho nada sobre la herencia de ninguna propiedad. Ya veo. El problema es que hemos descubierto una relación entre su casa y un antiguo caso que llevé hace casi 10 años. Necesitaría que se pasase por la comisaría de Wellsmouth para responder algunas preguntas y autorizarnos, no sé. Cuando llegue, también puedes firmar los documentos legales para formalizar el registro del inmueble. Sí, claro, no hay problema. No obstante, antes me gustaría ver la casa. Muy bien, entonces saldré inmediatamente para el pueblo. Nos vemos en la entrada de la casa. Muy bien, detective. Llegaré en unas horas. Perfecto, le veo luego. Bueno, otro juego que tengo que ir muy rápido leyendo porque va rápido los subtítulos. El alrededor, andar y el inventario. Tenemos una linterna. Una linterna es una herramienta imprescindible para desplazarse en la oscuridad. Pues sí. Mis gafas. Desde que era niño he tenido problemas de vista. Sin estas gafas el mundo se me dibuja. Se me desdibuja. Mi diario custodia mis pensamientos y me ayuda a llegar a conclusiones. Y un árbol genealógico. Dice mi árbol genealógico. Vale, Josh Rhodes. Este es nuestro protagonista. Supongo que irán añadiendose. A medida que vaya descubriendo familiares, se irán añadiendo al árbol. Por cierto, si el pueblo se llama Saint Rhodes y él pertenece a la familia Rhodes, es que la familia Rhodes tiene que ser muy rica para tener todo un pueblo ser suyo. Me imagino. O es que su familia fue la primera familia que se mudó allí o algo. Vale, es que teníamos el diario. Que está vacío ahora mismo. Podemos pasar páginas. Están rotas. Hay algo extrañamente familiar en este extraño símbolo. Vale, empieza... El diario empieza con el símbolo. Luego un montón de páginas rotas. Y al final parece que hay una página que sobresale. No sé si podré llegar o es... No, no llega. Es para usar la linterna. Es tarde. He tenido que dar un buen rodeo por culpa de esas dichosas obras en la carretera. Diario actualizado. De vuelta a casa. Retorno a la melancólica mansión de Saint Rhodes. He recibido una llamada del detective Roy Millard para informarme de que he heredado una propiedad. Una casa perteneciente a la familia Rhodes. Al principio no me lo podía creer. Pero cuando la realidad se hizo patente, el terror me dejó sin palabras. Acepté reunirme con el detective en el porche. Pero la mera idea de visitar personalmente la casa me pone los pelos de punta. No puedo evitar preguntarme qué secretos y misterios oculta. Espero no descubrir nada que no deba. Vale, es que... Todas las páginas... Vale, yo creo... Esta página es la primera que él irá escribiendo. Pero seguramente irá añadiendo páginas antes. Antes de esa... Hay un montón de páginas rotas. Y después, él empieza a escribir. Así que tiene que haber páginas... Pau, mantente lejos. Alejarse. Ay, decía que tenía un mapa, ¿no? Pues no. No tengo ningún mapa. Hay algo por ahí. Controles son los típicos. Y el guardado es... Ah, ya ha llegado el pueblo. Esto es el pueblo. Una valla. Esto es solo una valla, vale. El pueblo estará rodeado por... Por la valla esta. La puerta será la entrada. Esto no era. Como... Ah, aquí. Iba a buscar a ver qué hay que hacer ahora. Entonces, es en el menú de... En el menú de objetos... Es donde te dice lo que tiene que hacer. Ábrete camino por el pueblo. O sea, atraviesa el pueblo. Pero se va a llover. Anita. Debe recordarme de la lluvia antes de que pille un resfriado. Invierto gafas, ¿en serio? Tengo que buscar otro camino. Sí. Tengo que ir limpiando las gafas poco a poco, mira. Vale, hay que buscar otro camino por aquí. Un mapa me vendría bien, ¿eh? Por aquí. Tengo que buscar otro camino. La sangre. ¿O es óxido? Es óxido, mirad. No se ve nada. Vamos a encontrar. Por ahí no puedo ir tampoco. Tampoco. Tiene que ser por aquí. Vamos a saltar la ventana. ¡Ah, ahí estamos! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Parece que no. Vale. Puedo intentar encender. Necesitaría fuego para encender las velas, sí. Va, esto es de estos juegos que puedes recoger cualquier cosa. Claro, si no examinas todo, puede que te pierdas algo. Otra vela. Claro, habrá cerillas por ahí que vas gastando. Tienes que saber dónde las gastas. Pero bueno, yo mientras tenga la linterna no necesito encender velas. He encontrado la página que faltaba del diario. Vale, esta es una de las páginas estas que faltan. Claro, pero esta página es la página 10 de 20. O sea, si leemos esta página, estaremos leyendo la mitad de la historia. Nota personal de William Anderson. Sé que habrá gente que me llame mala persona por decir esto, pero he de contar la verdad. De hecho, me alegra saber que Edward Rhodes ha desaparecido. Edward, entonces Edward no es nuestro personaje. ¿Será la persona que ha muerto? ¿De la que he heredado la casa? No sé. La gente pensaba que era un gran tipo, pero yo sabía que él andaba detrás de todo lo malo que estaba sucediendo en nuestro pueblo. Hasta creo que fue su padre quien empezó todo y murió horriblemente en una explosión. Cuando llegó Edward, las cosas empeoraron todavía más. Ahora que se ha ido, por fin mi familia y yo podemos mudarnos a la mansión de Dorothy, Frank y Lillian. Y cuidar de Harry sin temor a lo que pueda hacernos Edward. Y lo firma un tal William, que le falta la firma abajo. Bueno, lo pone arriba, nota personal de William. Es que no recuerdo, al principio, cuando le llamaron por teléfono al detective, le dijo su nombre, pero no me acuerdo cuál era. Así que, mirando... George. Vale, entonces George es nuestro personaje, seguro. Y Edward, que será su padre. Edward es su padre, y George es nuestro personaje. ¿Qué tenemos aquí? Nada, nada, lo que cierras. Un encendedor, ah, pero mira. Si hay un encendedor, a no ser... Las velas están encendidas, a lo mejor el describe Miller ha estado aquí. Buena observación. Lo que no sé si el mechero, un mechero que encontré en una casa abandonada, no sé si el mechero se gasta. Es la única fuente de luz disponible después de que diera la vuelta a esa cruz. Ninguna de las fuentes de luz que tengo parece funcionar. Eh, creo que este texto... No deberían ponerlo ahora. Esto creo que va a pasar más adelante. Dice, es la única fuente de luz disponible después de que diera la vuelta a esa cruz. Yo no he hecho nada de eso. Y no es la única fuente de luz que tengo. Tengo la linterna. Yo creo que más adelante... Me quedaré sin linterna por alguna razón. Y tendré que usar el encendedor. Segundo. Pero se han adelantado. Y no puedo leer nada ni decir. Arbos genealógicos actualizados. ¿Por qué? Ah, las cuatro fotos. Vale, estos cuatro son William Anderson, Dorothy Anderson, Kilian. Esos son acá. Kilian Rhodes y Frank Anderson. Son estos cuatro. Toqueado. Está cerrada. Esta puerta parece el único acceso a otra parte del pueblo. Encuentro una manera de volver al pueblo. Vale. Pues necesito la llave de esa puerta. Yo creo que... Esta planta ya la he mirado. Vamos al piso superior. Tarta de William Anderson a Simon. Estimado Simon. Lo que ha estado sucediendo en la mansión de Saint Rhodes me ha turbado mucho últimamente. Sabes cuánto odio a esa gente de Rhodes. Son tan materialistas que es como si estuvieras podrido por dentro. Han hecho caso omiso de las enseñanzas de Dios y han acabado sirviendo al maligno. Si pudieras oír los espeluznantes himnos que cantan en las noches oscuras, tendrías claro que no estoy loco. Mi tío siempre estuvo del lado de Rhodes y nunca me dejó expresarme en contra de ellos. Pero ahora que se ha ido, por fin puedo romper mi silencio. Voy a llamar a la policía y contarles todo lo que sé sobre las maldades que está perpetrando la gente de Rhodes. Es lo mínimo que puedo hacer por mi madre, que tanto sufrió por su culpa. William Anderson. El anterior no tendría la firma porque falta... No. No tiene la firma. Aquí se tiene la firma abajo. Y en el otro lado le falta la firma. Pues... Esta es la página cuál? 11. Es la siguiente. Sé que va a descubrir de su familia, ¿eh? Porque... Por ahora... A nadie le cae bien la familia. ¿Qué habrán hecho? Nada. La radio. Encender o apagar la radio. Y sintonizar. Bueno, espera, no vaya a ser. Vale, hay música. Es una especie. Tenerle. Sí. Tenemos la radio. No ella. No. No. No se me encuentra. No se me encuentra. Sí. No sé para qué será eso. Vale, aquí te vemos. Ah, faltan fusibles. Faltan un par de fusibles, por lo que parece. Tienes ratas por todas partes. ¿Y eso qué es? Es ese ruido. Ah, vale. Estaba chocando contra las cadenas, era yo. Estaba mirando al suelo y no veía nada. Ciudadanos desaparecidos. Se hace necesaria una investigación formal por la desaparición de 13 personas durante los dos últimos años. Vale, les están echando la culpa a la familia Rose por estas desapariciones, por eso no les gustan. Residentes de St. Rob's han notificado desapariciones de familiares desde hace tiempo. No hemos vuelto a saber nada de ellos desde que se fueron, afirmó una mujer cuyo tío de 48 años de edad y su primo de 35 se encuentran entre los desaparecidos. Otro artículo de periódico. Objeto de 600 años de antigüedad desenterrado cerca del pueblo de St. Rob's. Los arqueólogos han determinado que los misteriosos artefactos tallados en madera descubiertos en un yacimiento cerca del pueblo de St. Rob's, en el norte de Welsmouth, no eran herramientas. Dichos artefactos de casi 600 años de antigüedad y con forma de violín podrían ser en realidad figuras toscamente labradas que representarían a miembros de la familia ya fallecidos y probablemente formaban parte de un elaborado culto a los ancestros que implicaba el enterramiento ritual de los difuntos y su exhumación. Según los arqueólogos lo que han desenterrado era un culto antiguo de 600 años de antigüedad. Que lo que hacían era enterrar a sus muertos y luego desenterrarlos. ¿Para qué? Ya estamos otra vez con la cadenita. Extrañas luces en el bosque. Según varios testigos oculares llevan cuatro semanas apareciendo extrañas luces en un tristemente famoso yacimiento arqueológico. Vale, ya lo hemos leído antes. Este se ha ya ubicado en las empinadas laderas del Puño del Diablo. Anda aquí el nombrecito. Una escarpada formación rocosa cerca del pueblo de St. Rob's. Según los testimonios recibidos dichas luces tenían un carácter ritual. Debido a las inclemencias climatológicas es casi imposible acceder al lugar en esta época del año. Lo que ha impedido a la policía investigar el asunto. Según nos informa el sheriff Johnson. Tan pronto como cesen las lluvias torrenciales en la región se llevarán a cabo una investigación exhaustiva. Y el último trozo de periódico. Las preocupaciones por el resurgimiento de una secta local se vieron avivadas por el descubrimiento por parte del negociado de ganadería y bosques de Walmuth de 63 cadáveres de animales salvajes cerca de un estanque próximo a St. Rhodes. ¿Qué es el negociado de ganadería? No sé lo que es eso. Se enviaron 5 muestras de aves al laboratorio de diagnóstico del Centro de Investigación de Enfermedades Animales en Northwood. En Westmuth. Vale. Se han encontrado 63 animales enterrados. ¿Algún tipo de ritual? Un mapa de St. Rhodes. ¡Ajá! ¡Ajá! Vale. Casa de los Anderson, que es donde estoy ahora. Con una X van apareciendo los lugares donde no puedo pasar, donde están cerrados. Veo la puerta principal que va a dar directamente a la mansión Rhodes, a la derecha. Pero hay un montón de sitios que investigar. Por ejemplo, justo detrás de la casa de los Anderson, hay algún tipo de... No sé, de construcción. Que no sé lo que es. Ah, ruina. Lo pone abajo. Abajo a la izquierda. Eso es una ruina. Vale. Y en el centro pone centro de la ciudad. Y un poquito más abajo pone la oficina de correos. Y luego se ven las puertas, se ve la iglesia al sur. Y luego hay un par de casas que no están marcadas. Pero yo creo que antes de ir a la puerta principal y a la mansión, habría que mirar toda esa zona. A ver qué hay. Enhorabuena. Has encontrado un coleccionable. Ya empezamos con los coleccionables. Vale, pues aquí, aparte del mapa, no he encontrado nada. Voy a mirar otra vez, porque es raro que no haya encontrado la llave de abajo. No, es que no hay nada. No hay nada. Voy a volver a bajar. También faltan los fusibles. A no ser que todo esto sea para más adelante. Y hay que volver a esta casa más adelante. Oh, oh, qué mal. Qué mal. Qué mal. ¿Por qué hay una luz ahí? Ay, hay un bicho ahí fuera. ¿Puedo abrir la puerta ahora? Sí, se ha abierto sola. El bicho que estaba aquí, ya no está. No lo pienso salir. Por ahora no pienso salir. Yo creo que voy a tener que volver a esta casa más adelante. No puedo hacer más. Vale. Iré al centro de la ciudad y luego a la oficina de correo. Willy, hijo de JL y ML. Loeffler. ¿Qué es eso? ¿Puedo recogerlo? Ay, espera. No, no me lo puedo llevar. Esto es una de las tallas de madera que comentaron antes. No sé. Asesinado por Walter Martenson. Cuidado. Si encontramos a un tal Walter por ahí, cuidadito con él. Vale, esta es la puerta donde está. Pues no me queda más remedio que ir por ahí. Cerrado. Voy a tener que volver más adelante. Es que hay cosas que hacer. No se puede abrir esto. No se puede abrir la puerta del sótano. Faltan los fusibles. Creo que esto... A ver, diario actualizado. Exploración de Saint Rhodes. Pueblo abandonado. Tras los acontecimientos que tuvieron lugar en este pueblo, parece que Saint Rhodes quedó completamente abandonado. Hay algo en el ambiente que impregna todo el bosque. Una siniestra sensación que intenta manifestarse. Estoy en el centro ya... Sí, este es el centro del pueblo. Vale, entonces, si me voy por ahí... Sí, por ahí debería estar... Si no está cerrado... Está cerrado. Eso. A un molino. ¿Puedo entrar? No. Y en el mapa sale tachado. O sea, eso me viene muy bien. Pero fíjate que se puede dar toda la vuelta, ¿eh? Podemos entrar por la... Por la puerta que está a la derecha. Ir al sur e intentar llegar a la oficina de correo. Y ir por ahí. No sé si habrá objetos tirados por ahí. No puedo. Vale, pero no me dice que tengo que encontrar... Sí, sí que me lo dice. Tengo que buscar otro camino. Vale, no puedo entrar. Eso significa... A lo mejor... Espera. Tiene una... Un trozo de chapa al otro lado. ¿Puede ser que esto sea el típico... Solo se abre por el otro lado? Vale, se supone que esto es una puerta. Pero también está cerrada. Que no me lo marca. Nada, no puedo. Creo que el juego me está obligando... A hacer lo que dice el diario. Dice... Ay, no me sale nada. Está todo tachado. Bueno, el objetivo era llegar a la mansión Rhodes. Pues ven a mí que es que el juego me está obligando a hacer eso. Otro. Otro. No me lo puedo llevar. Vale, a ver. Por ahí... Sí, es por ese camino. Pero hay otro camino por aquí. Ese también lleva a la puerta. Por aquí. Voy a bajar. Ah, para mirar dentro del pozo tendré que quitar la tapa. Ah, y la tapa hay que cortarla. O sea, necesito un... Algo para cortar el alambre. Unos alicates o lo que sea. Vale, pues ya sé que ahí... ¿Lo marca en el mapa? No. Hay cosas que están bien marcadas en el mapa y cosas que no. Estaría bien que me pusiera ahí, pozo. Ahora lo tengo que recordar yo. A lo mejor es porque es algo secundario. No es obligatorio hacerlo. Por eso no está marcado. No lo sé. Vale. Aléjense. Se puede entrar por aquí. A ver qué tenemos. Vamos a ver esto. Mapa del pueblo actualizado. Camino secreto. Bueno, al menos eso me lo está diciendo. ¿Será porque la puerta principal no se puede abrir? Por eso... Está cerrado. Necesito el... Lo mismo que en el pozo. Lo que sea. Alicates o lo que sea. Y seguramente estará por el camino secreto. Vale. Ya estamos en la mansión. ¿Es de entrar? O de siempre. Cuidado por los alrededores. Por si hay algún objeto interesante. Alguna carta. Yo creo que fuera no va a haber ningún objeto. Todo estará dentro de las casas. O por si acaso. Una llave. Una llave muy antigua. Me pregunto qué puerta abrirá. ¿Cómo la ha llamado? Llave de la mansión. A ver. Es que todo no tiene sentido. Primero la llave se llama llave de la mansión de St. Rhodes. Y luego dice. Me pregunto qué puerta abrirá. Pues la llave de la mansión. Te lo está diciendo. No le pongas el nombre. A la llave de la puerta principal. Acceder al inventario. ¿Ves? La llave de aquí. Y ahora te vuelves loco buscando la llave por estos sitios. Y resulta que la llave no está aquí. Sino está allí lejos. Todo esto es para buscar la llave. No hay nada más que la llave, ¿verdad? Vaya cerca hay otro objeto. Ah, ¿se puede entrar por aquí? Bloqueado. Bloqueado. Nada. La llave. Venga. Acceder al inventario. Allá va. Diario actualizado. Vale, esto ya... Sí. Por la madriguera del conejo. El horrible despertar de la mansión de St. Rhodes. Tengo la espeluznante sensación de que la mansión Rhodes sigue viva y me estaba esperando. Su esencia me juega malas pasadas. Me agota emocionalmente y me vuelve inestable. Necesito descansar y dormir profundamente. Yo aquí no duermo ni loco. Ah, mira. Voy encendiendo. Apago, encendiendo. Mira, mientras tengas el encendedor... Otra foto. La voy a añadir al... A ver. Al árbol genealógico. Al árbol como era. El mapa. ¿Se va a escuchar lo mismo? Ah, no se puede encender. No hay electricidad. ¿Y cómo es que la otra radio sí se encendió si faltaban los fusibles? ¿Puedo? Ahí está, está cerrada. Espera, espera. No va a ser que esto sea igual. Ah, cuidado. Cuidado. Que puede que una esté cerrada y la otra no. No veo ninguna cerradura, pero la puerta tiene unos cables conectados. Parece cerrada eléctricamente por algún motivo. Vale, los cables van por ahí, por ahí, por ahí. Habrá que seguir los cables. Van arriba. Y siguen por ahí también. Bueno, habrá que seguir los cables después. Ahora mismo me preferiría explorar un poco la casa. ¿Vale? ¿Vale? Esta sí. Esta está cerrada del todo. ¿Vale? 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 Ya empezamos con los cuadros. Ahí, desapareció. Estaba ahí, cayó y ya no está. Ahora, subiré. Toda la cucaracha. Vale, pero no puede abrirse. A ver. Acá la de aquí. No lo puedo mover más. Hasta aquí. Ah, espérate. Ahora. 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 Voy a tu casa. No solo cuando le pasa una telaraña por delante, también hay que limpiar la gafa. Estamos en la bodega. Otra vez. Atravesamos la telaraña y hay que limpiar la gafa. Y no, no se ve nada. Vale, lo mismo. En esta caja de fusibles le falta una palanca. Antes de nada voy a tener que encontrarla. Ah, no son fusibles, sino la palanca. No son dos fusibles lo que le falta, igual que en la otra, en la otra casa. Lo que le falta es la palanca que, que activa, que, que cierra el circuito. Vale, pues ya sé dónde está la caja esta. Ya está, no hay más, ¿no? Voy a ir encendiendo las luces, por si acaso me quedo sin linterna. Mira, por fin. Una que se abren las dos puertas. Otra foto. En el exterior, ¿no? Sí. Otra foto del exterior. Cerrado. La bodega. Creo que esos ruidos los hace él al caminar. Y al pisar los cristales. ¿Ves? Esto es por pisando los cristales. De poco ir arriba. La puerta principal se ha cerrado. Y ya que no se puede abrir, ya verás. Pues sí, sí se puede abrir. Pero se cerró. Alguien la cerró. Creía que me iban a dejar encerrado. Nada. 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 La luz, no. No hay luz. Mientras no encuentre la palanca ¿Veis aquí? Nada El candelabro no se puede encender A ver así Espera, le voy a dar a esto ¿A mí qué? ¿Ahora? Supongo que esa es la palanca de la caja de fusibles ¿Quién en su sano juicio la pondría ahí? Ah, mírala, ¿dónde está? Tiene que haber alguna manera de llegar a ella, claro ¿Cómo? ¿Cómo llego hasta ella? Mírala, ¿dónde está? Subiendo arriba Mirando la lámpara al suelo Cerrada También cerrada la ventana En todos los cuadros Todos los cuadros se caen Y este no desaparece Sí, sí que desaparece Te das la vuelta y los cuadros que se caen Desaparecen Es lo mismo de antes Vale, ¿cómo consigo? ¿Cómo consigo la palanca? Espérate Espérate Esto es esto A ver Le doy Vale Está moviendo Y consigo que se mueva más A lo mejor llegue hasta aquí Viendo la ventana Rompiendo la ventana Y el viento puede que la mueva Se mueve, pero no lo suficiente Ahora sí La he dejado abierta Tengo que dejarlo pulsado Y ahora sí suelto Venga Ahora la bajo Te mueve, pero no lo suficiente Dice Dice que ahora lo puedo Ahí está Ahí está Lo puedo Lo tengo Una palanca para la caja de fusibles Una palanca Que se ha encontrado Enganchada en la lámpara De la entrada Servirá para algo Que haya en la casa Ya sabemos Para qué Voy a bajar esto No vaya a ser Que entre algo Vale Voy a ir directamente A la caja de fusibles Que estaba por Ya empiezan los ruidos raros La radio Se está escuchando la radio Vale, ya hay luz Parece que me las he arreglado Para restablecer la corriente Ahora puedo intentar Abrir las puertas Cerradas eléctricamente Que son dos Ha explotado Ahora sí que hay luz Antes no se encendía Y ahora sí Pero se estaba escuchando Antes de que yo Activara la electricidad No sé por qué Ya está, otra vez Nada No quiero escuchar eso A ver Teléfono Oh, Ellen Por fin contactamos Allen Detective Miller Es usted Soy George George Rhodes Oh, hola George Qué sorpresa Que haya llegado tan pronto Me retrasé de camino Aquí por el mal tiempo Por cierto ¿Se ha cruzado con mi compañero Cuando venía hacia aquí? No 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 he visto a nadie Supongo que se ha retrasado Igual que me ha pasado Allen Bueno No se preocupe Llegaré enseguida Muy bien Nos vemos Vale, cuelga Ah, están abiertas ya Una vez que llega La electricidad Se abre ¿Por qué? Se abre sola Aniquíes Que dan Muy mal rollo Árbol genealógico Actualizado Estos son Barry Rhodes Que se casó Con Killian Que son los padres De George Una llave ¿Llave de qué? Llave 1 Tiene un número 1 Parece que es la llave De la habitación 1 Carta sin entregar De Harry Queridos Lilian E hijo Escribo esta carta Con el temor De que sea la última He decidido luchar Contra algo tan malvado Y peligroso Que podría destruir Todo lo que apreciamos Mi querido hijo George Quiero que sepas Que tu padre Siempre estará Orgulloso de ti Y que luchó No, luchó no Luchó Por su No, tiene que ser luchó Le falta la tilde a eso Y que luchó Por su Por tu futuro Atentamente Harry Todo cerrado Nada Esa parte ya está Falta ese sitio Y aquí Nada 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 ¿Soy yo? ¿Sos pasos soy yo? Sí Que ya no sé Si soy yo Los pasos Que han sonado Como si estuviera Alguien arriba Nada 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 Falta ir por aquí Daría también La puerta eléctrica Que está arriba Y también abrir La habitación número uno Que tengo la llave Vale Eso también va a desaparecer Si me doy la vuelta No Eso no Dos manos ¿Por qué hay dos manos Ahí en la puerta? Los dedos anulares Representan Muescas Y tienen los bordes Desgastados Encuentra Un anillo de novia Y encuentra Un anillo de novio O sea Hay que buscar Un par de anillos Vale Encuentra los anillos de boda Para abrir la puerta Del sótano Que cosa más rara ¿Quién se le ocurre Este jaleo Para abrir la puerta? Vale No se puede subir Pero por aquí sí Vale Como ve algún fantasma O algo Ostras Ahí estaba ahí Justamente dije Como ve algún fantasma Y ahí había una mujer Salgo corriendo De la casa Yo salgo corriendo De la casa Estaba ahí Había una mujer Justo aquí parada Ya empezamos Con las cosas Chungas Vale Esta puerta Debería estar abierta Sí Encuentra la llave De la habitación Uno Hecho Esta es la habitación Uno Puedo entrar ahí Vale Hay cruces Propuestas De cualquier manera Tiro el cuadro ¿Qué hay dentro? Esa es la habitación Dos Se llega Por aquí La da piada Vale Pero hay unos números Creo que es mejor apagar Y uno Y uno Trece Ocho Cinco Tres O cincuenta y tres No sé lo que es Ya veremos Para qué sirven Esos números Habitación número uno No abierta Manos ensangretadas Inventario de la despensa Peso Calidad Cantidad Una partida de reses En canal 500 kilos Buena Dos Partida de reses En canal 750 kilos Buena Tres Partida de reses En canal 250 kilos Buena Dos No sé lo que significa esto Es la cantidad Es la calidad Vale Es que claro Es mucho mejor leerlo De Directamente de aquí Que de la traducción O sea Lo primero es El objeto Partida de reses En canal Lo segundo es el peso 500 kilos Lo tercero es la calidad Calidad buena Y lo cuarto es la cantidad Dos O sea serían dos Dos pacas supongo De aquí He tenido que comprar Ocho nuevas reses En canal En el vecino pueblo De Wellsmouth Porque me había quedado Sin existencia Y necesitaba nuevos sujetos Para el experimento Que estarán experimentando Ayer Ayer Las entregaron Y guardaron En la despensa Sin problema Pagué generosamente Al proveedor Por haber traído Reses recién Sacrificadas Sacrificadas La descomposición Arruina el experimento Y ya no puedo Permitirme fracasar Malpa del pueblo Actualizado Cobertizo Tengo que ir al cobertizo Tengo que llegar Al cobertizo Cerrado Aquí no hay nada Tío Ah no Polvo Polvo Parecía frío Pues nada De aquí Lo único Que hemos descubierto Es el cobertizo Pues supongo Que será lo siguiente No estás ahí ¿Verdad? Vale Cobertizo A ver Por este camino Aquí Cerrado Está cerrado Y no dice nada De buscar una llave Así que puede ser Que se Que se pueda entrar De otra manera Necesito algo duro Para quitarlo Bueno No se puede entrar En el cobertizo Entonces ¿Qué tengo? Tengo Revisa el cobertizo De lucra Lucra O es una F O es lucra O es fucra Es una F No sé lo que significa Cobertizo de fucra Vale La llave No estará tirada Por aquí ¿Verdad? Esto me vendría bien Bueno, aunque Para un fantasma ¿De qué me sirve eso? ¿Qué pinta de que haya ningún objeto Fuera tirado Por la calle? Siempre tiene que estar dentro De algún tipo De algún tipo De edificio Vale Pues lo único Que me queda Es encontrar Los anillos Vale Pues lo único Blocked Ah, un anillo Parece el anillo de compromiso de un novio Vale La gente esconde las cosas en cualquier sitio Hay que ir mirando cada objeto Porque puede haber cualquier cosa dentro de los objetos Hay indentes en ambos los dedos Y se han hecho alrededor de los bordes Ahí está Uno puesto Voy a tener que mirarlo todo otra vez Voy a tener que mirarlo todo otra vez Nada, aquí creo que hay nada Y aquí tampoco Tendría que ir a lo mejor está en otra de estas vasijas En otra parte La pongo como acá abajo No, no cae nada Tendría que ir a lo mejor está en otra de estas vasijas Esta puerta Debería poder abrirla Porque es que Puedo llegar por el otro lado también Una tontería estar cerrada Tendría que ir a lo mejor está en otra de estas vasijas Tendría que ir a lo mejor está en otra de estas vasijas Tendría que ir a lo mejor está en otra de estas vasijas Tendría que ir a lo mejor está en otra de estas vasijas Otro coleccionable Otro coleccionable Creo que lo he mirado todo bien. Aquí no he entrado. Bueno, sí he entrado, pero no lo he mirado por segunda vez. No, 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 no. Nada. Arriba, a ver si arriba hay algo. La linterna está tan cerca que no da luz. Pero es que si te alejas no aparece la mano. No, 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 no. No, 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 no. Aquí están los números. Queda saber para qué sirven. No, ahí No sé si es un fallo del juego No, 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 cuidado Ajá No, no, no te quedes atascado Se ha quedado atascado Ajá, chate Uf, menos mal Se había quedado atascado El personaje se queda atascado ahí Una llave ¿Por qué hay una llave aquí? Antes no estaba Una llave normal Supongo A ver ¿Qué dice? Supongo que esta llave abre algo fuera de la casa Ah, ya sé El cobertizo El cobertizo La cerradura está obstruida Me temo que hay que tener que quitar este candado oxidado a la fuerza Pues no hay llave El cobertizo Vamos al cobertizo Bueno, antes de ir al cobertizo Ya que estoy aquí arriba y estaba repasándolo todo Voy a hacerlo Voy a terminar de repasarlo todo Porque falta un anillo Pues ya está No hay más Cobertizo A ver si es verdad Aquí está la red colgada Colgada que está podrida ya Claro Algo tiene que haber para seguir el juego Algún objeto importante tiene que haber Porque si no Ah Ahí está Cizallas Para ir cortando cosas Una cizalla de aspecto endeble Seguro Que esta cizalla Funcionaba bien Funcionaba bien en su día Pero en el estado actual Podría romperse fácilmente Si se usa con algo duro Vale O sea, me está diciendo Que me puedo quedar sin la cizalla Se me puede romper Es que tengo que tener mucho cuidado Ostras, ostras Qué mal rollo Qué mal rollo Ahora son personas Los que están colgando ahí Y esto me ha encerrado Y no puedo salir Ah, qué susto Ya puedo salir La cizalla Tengo que tener cuidado A ver Qué sitios había para usarla Creo que me decía Que la puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Claro, está el camino secreto He ido por el otro lado Pero creo que aquí decía A ver Esto Ah, no lo dice No sé qué hacer No sé si probar Porque si se me rompe ¿Qué hago? No puedo hacer suficiente fuerza Para cortar los cables Con la cizalla Más me vale Buscar una herramienta Más adecuada Entonces no se va a romper No se me va a romper Me da miedo Bloqueado Esto no Entonces Puedo probar Por ejemplo Con el pozo Con el pozo Se me ocurre Con el pozo Y se me ocurre también Bueno Creo que lo importante Es el candado Que está en la casa En el que casi Me quedo atascado Pero antes Me gustaría probar En el pozo Que estaba No me acuerdo ¿Ves cómo es bueno? De apuntar los lugares El pozo estaba por aquí Esto es nuevo Solo pensar en lo que podía haber pasado aquí Me pone los pelos de punta Esto es nuevo ¿No? Mapa del pueblo actualizado Esto que es Altar Pues mira Me he perdido Y he encontrado Un lugar interesante Altar Creo que el pozo Estaba por aquí Lo mismo Necesito una herramienta Más fuerte Al menos Sé que no se va a romper La cizalla Al menos No se va a romper Hasta que la usen El sitio adecuado No extrañaría nada Que se rompiera Cuando abra El candado ¿Qué otro sitio había? Ya no me acuerdo Era por el camino secreto Lo mismo Yo también No extrañaría Porque eso había Por el cambio Sujost Vale, en esta casa creo que había algo, alguna puerta que estaba cerrada, un alambre, ¿dónde? Oh, ya empezamos, ya empezamos. Ah, está llorando por el anillo, el anillo, me lo he llevado de aquí, yo creo que está llorando por eso. Tampoco, no me acuerdo dónde estaba esa puerta. Vale, yo creo que la cizalla va aquí y se va a romper, creo. Y se rompe. Se ha roto, como cabría esperar de unos alicates tan antiguos. Pues ya está, solo servía para esto, creo, creo que solo servía para esto. Y para lo demás ya empiezan a caerse objetos, para lo demás hará falta otro objeto, unas cizallas que no estén corroídas. Otra cosa, sí. Vale. Andado con tres dígitos. Los únicos números que hemos visto hasta ahora son los que aparecen en el otro lado, pero había un montón de números. La voy a mirar. Un dedo. Es un dedo. Con el anillo puesto y todo. Me quedo con el anillo. Ahí está. La loca está ahí. Se está peinando. Qué mal rollo. Ya tengo el anillo de la novia. Ahí está. Aquí. Nota de Edward Dispositivo dimensional Este dispositivo es una ingeniosa creación nacida de la fusión de cristales Y alberga un poder misterioso Cuando se pone cuidadosamente una cruz sobre él Tiene lugar una espeluznante transformación Si deseas viajar más allá Prepárate para lo desconocido Aunque cosas extrañas cobran vida dentro de esta insólita dimensión Vale, hay que poner Hay que encontrar esa piedra, supongo Y encontrar una cruz Tijeras Estas tijeras me servirán Alicates Alicates viejos, aunque parece que aún pueden cortar cables Va a ser esto Pero no tiene mucho sentido Porque las cizallas son Muchísimo más fuertes que unos simples alicates Antes de seguir por ahí No quiero seguir No vaya a ser que haya algo ahí Quiero probar ante los alicates A ver Voy a echar un vistazo Viste que esto sigue Altar Parece que este curioso dispositivo no funciona como debería Tiene una muesca en forma de cruz Encuentra información sobre el mecanismo Ya está Hasta que no encuentre información sobre el mecanismo No sirve de nada volver Vale, pues voy Ya que tengo los alicates Voy a intentar abrir Todo lo que pueda con los alicates Digo sin acordarme A lo mejor no hay Creo Que había una puerta aquí dentro de la casa Con alicates Bueno, con unos alambres Ah, no A ver A ver quién es esta vez Ve al pozo del maizal Y entra en las catacumbas que hay debajo Allí encontrarás lo que buscan Pronto volveremos a hablar Eh, espera ¿Quién demonios es? Maldita sea Vale Sé dónde está el pozo Mira, ahora aparece el pozo El pozo debería aparecer Cuando yo lo encontré No ahora Blocked Me estaré equivocando No hay ninguna puerta Que esté atada con alambre Vale Vamos allá Primero La puerta principal Tenía alambre O el pozo Eh, campana de iglesia Me parecía que el pueblo Estaba totalmente desierto Bien, por aquí Perfecto Perfecto No tengo que dar toda la vuelta Pero había más, ¿verdad? Había más Voy a ir por esas X Creo que había algún sitio Que estaba cerrado No había visto antes No había visto antes ¿Este no? No Tampoco Ah, ¿y esto? Anda, anda, anda Voy a abrir, pero no me deja Eso Estoy yo delante, no me deja Pero si no me acerco lo suficiente No parece la mano Ahora Ahí hay un montón De huesos Un coleccionable Y luego esto se podrá abrir con los alicates A la primera casa que entré No faltan cosas por hacer Ok great No hay nada, no hay. No hay Me estaba confundiendo entonces Pensaba Que aparte del pozo y de la entrada principal Había otra puerta Que tenía atado un cable Pero no, parece que no De alguna forma Habrá que llegar A la oficina de correo Desde aquí Se puede llegar A la puerta Esa ¿Era esa puerta? Claro, es que no tiene una X Esta no No se puede pasar Ahora no se puede pasar Ahora no se puede pasar Al pozo Que lo único que puede hacer es ir al pozo No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Creo que estaba llevando ¿Un trozo de estatua o qué? Vale, esto sí lo puedo abrir No se rompe No se rompe Así que puedo seguir abriendo cosas Ah, la cruz Esta es la cruz Esta es la cruz que me hace falta Una cruz He encontrado Esta extraña cruz En el pozo que hay cerca del maizal Parece como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito No, ha venido sola La cruz La cruz ha venido caminando Y se ha puesto ahí Claro que ha puesto a alguien a propósito la cruz ¿Por qué no? ¿Por qué? No estoy seguro Es que Es que la La preguntita esa Uy, 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 uy Ahí hay algo Se ha ido Un bicho Ahí Había un bicho ahí Vale, esta cruz Ya sabemos dónde va Bueno, sí Ya tengo abierta la puerta principal Puedo entrar por los dos sitios Vale Déjame ver dónde era esto La puerta que abrí Bienvenido a casa Esto no estaba antes Esto no estaba antes Vale, yo creo que A ver, el código tiene que estar aquí 1, 1, 2, 3 8, 13, 20 Es una sucesión 1 Vale, esto es Fibonacci Es la sucesión de Fibonacci Vale, pero ¿de qué me sirve esto? Vale, la sucesión de Fibonacci Un número es la suma de los dos anteriores O sea, ahí hay 1, 1 Luego está un 2 Que es la suma de 1 más 1 Luego hay un 3 Que es la suma de 2 más 1 Luego hay un 5 3 más 2 Un 8 es 5 más 3 Un 13 es 8 más 5 Y el 21 es 13 más 8 El siguiente sería 13 más 21 ¿Para qué? No tiene 3 dígitos Así que no puede ser No puede ser el código de arriba No sé para qué es eso Pero bueno, al menos sé Cuál es el número que va después ¿Era aquí o no? Ya no me acuerdo No, aquí no era Era en el sótano ¿Dónde está la puerta del sótano? He liado Ya no sé dónde estaba 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 en el cobertizo Después de lo que he visto Que una silla se mueva Ya es que No me llama la atención No, estaba aquí Es verdad, es verdad, es verdad Estaba donde Aquí Vamos, que cerrada Vamos, que cerrada Sangre Está saliendo sangre Ahora sí puede abrirla, ¿verdad? Y no me deja salir Ahí en el suelo Está en el suelo Ahora me vas a dejar abrir Nada que está ahí Vale, ahora sí A poco Ahora sí Vamos, que cerrada la puerta Gracias por ver el video